A ver Enya, que tanto arte es, a ver, ¿dónde está el caballo? A ver, ¿dónde está el caballo? Ahí donde está el caballo, ¿dónde está el caballo? Vamos a ver la hora de arte que hizo Enya Wow, y dice que este es el caballo Este es el caballo, y si parece caballo, ¿verdad? Ahí está el caballo, el cerro, lo hizo ella Enya, ¿dónde está papá? Aquí están los cerros, dice que es de la casa A ver, ¿dónde está Enya? ¿El caballo, dónde está el caballo? A ver, dime ahí, ¿dónde está el caballo? Sí, el caballo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver tú, ¡dibújala ahí!